¡Suscríbete al canal! Me imagino que eso pesa ¿Será que lo puedo sacar? A ver, mírelo debajo, mira si está debajo ahí ¿Qué tal? ¿Pesa o no pesa? Creo que sí está ahí debajo Sí está ¿Y lo alcanza? ¿Lo puedo alcanzar? Déjame ver Déjame ver si está por acá más cerca A ver ¿Lo vio? Ay, hay algo aquí Algo duro La misma cosa ¿Lo encontró? Sí, está por ahí A ver, saque ¿Por qué no lo ayudas? Que estoy Viendo unas cosas Yo estoy entretenido en otra cosa Ayúdame Inténtale, inténtale a buscarlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede? ¿Lo encontró? Venga, que quiero ver una película con usted Venga No lo alcanza Sí lo alcanza, agáchase más Tiene que agacharse más Sí, así, exactamente Así No puede Sí puede Así, a ver Ya casi Ya casi lo alcanzo Ay, todavía te me estás riendo ¿Quién lo lanzó ahí abajo? Está buena la vista desde aquí Digo ¿Quién lo lanzó ahí abajo? A mí se me cayó hace un rato Por eso le digo que lo saque ¿Por qué no lo sacaste? Saque Pero no sea mala ¿Le gusta estar así? ¿Eh? ¿Le gusta estar así? Oh, no, pero Es que necesito sacarlo ¿Y si lo intentamos así? ¿Lo intentamos así? ¿Se anima? Claro, ¿por qué no? ¿Tú quieres así? Ajá ¿Tú quieres así? Claro que sí ¿Cómo no voy a querer yo así? ¿Intentamos? Bien A ver, vamos Cuidado